Buenas, buenas mi gente bonita, ¿cómo están? Estamos aquí en la ciudad de Cuyacán, en este momento estamos en el aeropuerto, son las 7 de la tarde, tarde-noche, porque ahorita en estos momentos nos está anocheciendo, estoy aquí con el panda, y vamos a hacer una gran travesía el día de hoy, vamos hasta Atlanta, Georgia, son vuelos cansados, tenemos que cruzar una frontera, vamos a viajar entre dos países, así que los invito a que se queden a ver este vídeo, a que le den like, manita arriba, suscríbanse aquí a la página de Banda Los Sebastianes, y por supuesto, para tener todas las notificaciones de todas las nuevas canciones que van saliendo, así que quédense conmigo, no se despeguen, va a estar buenísima esta travesía, saludos, ¡animo! En cuestión del tipaje, pues traemos esta cámara nada más, venimos muy ligero por cierto, este traigo mi bolsa, la que se me perdió la otra vez, y unos documentos que ocupamos para cruzar a la frontera, el panda trae su mochila únicamente, y aquí vinimos a tomarnos un tecito, un té con miel para alivianarnos, porque de hecho, no vamos a dormir el día de hoy, señores pues ya nos sirvieron la comida del día de hoy, es una, ¿cómo se llama? Sopa de tortilla. Sopa de tortilla, es que la confundan con la sopa teca, pues. ¿Sopa de tortilla? Sí, 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 aquí está nuestra comida del día de hoy. Nuestra cena comida del día de hoy. Saludos para todos, aquí seguimos, continuamos con el video. Los aparatos. Electrones de aquí, niña o no. Tablas y telas son automáticosiancen. Continuadas para continuación de信jor en el día de y mi gente pues ya ya aterrizamos volamos de juliacán hasta la ciudad tijuana ahorita acabamos de cruzar la frontera entre méxico y eeuu son las 12 am en este momento y tenemos nuestro vuelo hacia dallas y después atlanta a partir de las 6 de la mañana comenzamos aquí en el aeropuerto de san diego california pues va a ser una larga travesía al panda ahorita lo pararon los migras no lo querían dejar pasar verdad no lo querían dejar pasar por qué porque pues que cruzaba por hidalgo y que ya estaba haciendo acá bueno pues no lo querían dejar pasar y ahí lo estuvimos esperando un ratito nos dio un raite ahorita no alcanza a grabar altito saludos por cierto este y nada aquí vamos a dormir unas que cuatro horitas si ellos quieren si escuchan mi voz se escucha un poquito ronca porque no hemos dormido este como debe de ser y también se me poquitas ojeras pero vamos a dormir un poquito saludos para todos un abrazo bueno ya está mi comida mi cena este no es lo mejor ni se ve muy apetitoso pero créanme que con el hambre que traigo está perfecto está la salchicha de esta 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 que pueden ver es polaca y está pues es carne como de hamburguesa entonces vamos a probar y el balai y el balai confiamos no tiene y gente pues después de casi 24 horas de volar llegamos a la ciudad de atlanta yoria entonces este ya estamos aquí gracias a dios todo salió perfecto hay veces que que no todo sale como lo planeas como lo esperas porque pues hay retrasos en los vuelos hay muchas cosas que tienes que resolver a veces con cuestiones de tiempo pero todo salió bien en esta ocasión este la banda ya está aquí en atlanta yoria fue algo que no les alcanza explicar la banda ya se encuentra aquí en atlanta este hoy son las 4 de la tarde ayer salimos a las 7 de la tarde de mazatlán sinaloa llegamos a las nubes de juliacán fue cuando ya estábamos comiendo así que listo vamos a entrar hay que comer algo a un este lodge y a descansar poquito esta noche hay evento señores y ya llegamos al hotel ahora sí este ando bien cansado se me notan las ojeras horrible pero ya estamos en el hotel ya estamos aquí en atlanta en north cross para ser precisos el día de hoy tocamos así que hoy casi me caigo así que bueno así está el trayecto hasta ahorita ando botaneando mi meta contigo es que siempre te sientas como mi ficción yo 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 i